Y ahora vamos con un niño de solo 7 añitos que se gana la vida en Perú haciendo malabares con machetes. Esa es la necesidad que lleva a que él haga esto, que es tan peligroso. Y lo hace en una intersección de una transitada vía, que también es otro peligro. Es un espectáculo que preocupa a muchos porque este niño debería estar en la escuela. Este niño en vez de estar lanzando esos afilados machetes y los hace girar con rapidez por todo su cuerpo. No tiene miedo, es algo casi todos los días, pero sin duda es una lástima que esté perdiendo su juventud haciendo esto por unas monedas en vez de estar en la escuela. Pero algo que preocupa a las autoridades. Contra un buzón de correo. La tempestad dejó decenas de vehículos varados a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas.